Cuba Información En Colombia, ese país que los grandes medios de comunicación internacionales presentan como modelo para América Latina, modelo de democracia, modelo de progreso económico, hay cosas de las que estos medios no nos informan. Es el caso, por ejemplo, uno de tantos, el del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, que tenemos hoy con nosotros. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. El 4 de septiembre era destituido como profesor de la Universidad Nacional de Colombia e inhabilitado por 13 años para ejercer cargos públicos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este caso, uno más en las circunstancias, en la coyuntura de Colombia. Hay que decir que hay una gran campaña de solidaridad contigo, con tu persona, con tu caso. Realmente, ¿de qué te acusan y en qué se basan? Bueno, digamos, todo inició en el 2009, cuando yo me encontraba en la Ciudad de México, cursando un postdoctorado por parte del Centro de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, por invitación de un grupo de profesores, y bajo la política de seguridad democrática ejercida por el expresidente Álvaro Uribe, que inició una gran persecución en las universidades públicas, tratando de mostrar que había infiltración en estas universidades de supuestos simpatizantes de la guerrilla. Yo fui señalado de ser uno de ellos, por mi ejercicio crítico, por mi visión crítica frente al conflicto. Y en esa perspectiva, fui secuestrado en México, expulsado, traído a Colombia, y allí se me judicializó por los cargos de rebelión y concierto para delinquir. Después de un largo proceso que se extendió por dos años, en el cual estuve privado de la libertad, y además estuve en un pabellón de alta seguridad, con todas las medidas que esto implica, fui absuelto de todos los cargos judicialmente. No obstante, y pese a que a través del juicio se utilizaron pruebas ilícitas e ilegales, como fue el conocido computador obtenido en una operación que se hizo en la ciudad de Sucumbíos, en el Ecuador, violando tratados internacionales, violando incluso también derechos humanos. Con esas pruebas se trató de incriminarme allí, pero después de este largo proceso se demostró mi inocencia y mi absolución de todos los cargos. No obstante, una vez culminado este proceso, se me inició otro proceso por parte de la Procuraduría General de la Nación. Siendo yo un servidor público vinculado a la Universidad Nacional, se me abrió un proceso disciplinario, supuestamente por apoyo a grupos ilegales. Ese proceso culminó, como tú lo señalabas, en mi destitución del cargo y mi inhabilidad por 13 años para desempeñar cargos públicos. En este momento, debido a la apelación que se inició por parte de la defensa que lleva el caso, pues estaba en ese proceso de segunda instancia y mientras tanto sigo ejerciendo mi cargo de docente, pero pesa sobre mí, digamos, esta espada de Damocles que en algún momento podrá caer tratando de silenciarme y de declarar mi muerte laboral y académica, por lo menos en Colombia. El caso tuyo es un caso más, bueno, pues de represión, digamos, por parte del Estado hacia posturas críticas, posturas políticas críticas. ¿Por qué casos como el tuyo no aparecen en los grandes medios de comunicación internacionales, por ejemplo? Bueno, hay una gran campaña de ocultamiento, de desinformación que procede desde los mismos medios de comunicación colombianos donde estas situaciones tratan de invisibilizarse, justamente porque la idea que han tenido las élites colombianas es proyectar que en Colombia hay una gran democracia, que es una democracia estable, que ha tenido una continuidad. Pero, sin duda, cuando uno entra a mirar y examinar la situación colombiana, lo que ve allí es una constante violación de derechos humanos. Los informes reiterados de las organizaciones de derechos humanos pues señalan cifras que son realmente preocupantes. En el caso de las universidades ha habido una acción sistemática por parte del Estado para tratar de silenciar el pensamiento crítico, de perseguir a aquellos docentes que hemos expresado posturas críticas frente al régimen colombiano, que hemos denunciado públicamente estas situaciones de violación de derechos humanos. Y, en ese sentido, digamos, estas campañas buscan silenciar, evitar que el pensamiento se difunda y que haya conocimiento sobre estas situaciones. ¿Se puede decir que hay un proceso de apropiación dentro de las instituciones educativas y de las universidades por parte de la propia policía y del paramilitarismo? ¿Y cómo se da este proceso? Sin duda que lo hay. Y este es un proceso no de ahora, es un proceso que tiene una larga duración. Yo te podría citar el caso de un profesor defensor de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional que en 1982 fue asesinado justamente por grupos pertenecientes en lo que en ese momento se llamaba muerte a secuestradores, el MAS, que fue uno de los precursores de los grupos paramilitares en Colombia. Esta historia, entonces, tiene una larga duración. Por ejemplo, en el año 87, en la Universidad de Antioquia, 17 miembros de la comunidad universitaria fueron asesinados en un año. Bueno, esto lo que está señalando es cómo ha habido permanentemente un asedio a la universidad, justamente porque la universidad en Colombia, sobre todo la universidad pública, ha sido un bastión importante de pensamiento alternativo, donde se expresan diferentes perspectivas ideológicas y una de las maneras, porque ha habido también varias formas de silenciar a través del ahogo económico, de la asfixia económica, el de quitarle el presupuesto a las universidades y la otra forma ha sido esta persecución sistemática. Ahora bien, durante el periodo del presidente, expresidente Álvaro Uribe, se incrementó esta persecución contra la universidad. Entonces, mi caso no fue el único. Señalábamos casos como el del profesor Jorge Freiter, asesinado por organismos de seguridad del Estado en connivencia con grupos paramilitares. Está el caso del profesor Alfredo Correa de Andrés, cuyo crimen ya fue reconocido por el Estado colombiano, está condenado por este crimen de lesa humanidad. Y bueno, en el momento actual hay muchos estudiantes, incluso profesores, que se encuentran en las cárceles colombianas acusados de rebelión, simplemente porque han participado en procesos de movilización contra estas políticas neoliberales de privatización de la universidad. Entonces, sin duda que hay una larga historia en esta persecución a las universidades y a la comunidad universitaria. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar en Cuba Información, muchísima solidaridad y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ti.